¿Se puede hablar ya de derecho constitucional digital o derecho constitucional informático? ¿Hay algún país que haya dado un paso a incorporar esto en sus constituciones? Sí, yo insisto que la era digital exige que nosotros redefinamos y propendamos una protección de derechos humanos también en el ámbito digital. Y desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica, motivo por el cual tal vez los textos constitucionales, que son los textos más pétreos, más difíciles de reformar y más duros, se tienen que observar desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica. Y de allí, obviamente, la plena aplicabilidad de derechos también en el ámbito digital sin requerir o sin necesitar esa reforma al texto constitucional. Por eso es muy difícil y no lo hemos visto en ninguno de los países que directamente se genere tal vez una nueva carta magna basada en la era digital, pero sí una reinterpretación de sus términos y tal vez la modificación de artículos en específico que obviamente incorporan estos derechos de tercera, cuarta generación. Hasta podríamos llegar a hablar de quinta a futuro. Entonces, sí, claramente, estamos hablando de un reestudio de estas temáticas y desde la óptica de que los derechos humanos también están vigentes en la era digital y que no necesitamos leyes ad hoc, que es claramente una de las patologías, yo diría, endémicas del derecho informático. Surge una problemática y hacemos la ley específica para esa problemática. Y eso, como consecuencia negativa para nuestro sistema, genera una inflación normativa que ni los propios letrados logramos manejar. Y justamente creo que eso es algo que tenemos que abordar como operadores y intentar minimizarlo y hacer un derecho basado en principios, no en normas objetivas.